de la Ola Invernal al sector de la yuca donde pues la comunidad se está apoderando del trabajo que están haciendo y donde pues la unidad de la gestión del riesgo no ha llegado como se dice con ayudas correspondientes para ayudar a trancar estos jarillones que se están desbordando en el río Arauca. Dumar Sebastián Sánchez, diputado del departamento de Arauca, gracias y bienvenido al informativo La Lupa CESAM. Luis, muy buenos días, un gusto estar aquí dirigiéndome a toda la comunidad araucana que nos vea a través de esta emisión informativa de tempranas horas de la mañana. Bueno, diputado Dumar, gracias por aceptar la invitación y muy buenos días. La verdad que usted en días anteriores, hace aproximadamente unos 15 días, usted hizo una proposición en la asamblea departamental como realizar una inspección a los sitios críticos que está presentando el río Arauca ante presentarse estas crecientes súbitas que se vienen presentando, pero el sitio más crítico es en el sector de la yuca. Ustedes estuvieron allí, inspeccionaron. ¿Qué solución se le está dando a esta comunidad? Mire, Carlos, efectivamente nosotros previendo que la ola invernal iba a ser complicada como lo está haciendo en este momento, hicimos una proposición desde la asamblea para visitar los diferentes puntos críticos en la ribera del río Arauca que nos permitieran tener una visión clara de la situación o del estado actual de la ribera del río frente a las crecientes que se iban a presentar. Estuvimos en Barrancones, en El Torno, en La Payara, en Los Pechos y en el sector de la compuerta en Clarinetero. En estos sectores para ese momento todavía no se ha presentado ninguna creciente y por ende no se había generado ninguna inundación, por lo cual vi yo comunidades de pronto no tan conectadas con la visita que hicimos en ese momento. No tuvimos mucho acompañamiento salvo en el sector de la compuerta donde nos acompañaron las personas de Clarinetero y del sector de Los Pechos. Fuimos con gestión del riesgo departamental, se identificaron algunos puntos críticos bajo un criterio técnico que no habían sido tenidos en cuenta para la formulación de un proyecto por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental para la atención a través de horas máquina de esta ola invernal precisamente. Este proyecto por alrededor de 800 millones de pesos ya se encuentra radicado en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planación Departamental y está a la espera de que pueda ser financiado a través de recursos del superávit de la gobernación. Estuvimos el lunes festivo muy temprano junto al señor gobernador, el alcalde Juan, los colegas diputados Pablo Rojas y Mercedes Rincón visitando a la comunidad de La Yuca en la vía Arauquita para conocer la situación que se está presentando con las Crecientes que ya hubo este fin de semana. Encontramos una unión entre productores arroceros, campesinos, la administración municipal a través de la maquinaria, la administración departamental a través de un apoyo en especie logístico que permite la operación de esta maquinaria tratando de contener literalmente el agua del río que se les está metiendo y que si estos trabajos no resultan efectivos vamos a tener que presenciar lo que se ha presentado cada año en este sector cuando el río invade o sobrepasa la carretera e impide en algunos casos la comunicación entre Arauca y Arauquita. Bueno, diputado, muchos se preguntan y a uno como medio de comunicación le dicen bueno, ¿por qué las... claro, no vamos a culpar a esta administración porque se está comenzando, lleva si no cinco meses y hay que decir la verdad, lleva si no cinco meses. Pero muchos se preguntan, bueno, las anteriores administraciones ¿por qué dejan que llegue el invierno para tomar cartas en el asunto si estos sitios son los mismos de siempre, de todos los años en materia invernal? Yo ayer, diputado Humar, yo comparaba que esto pasa como el ejército el ejército sabe que los indígenas salen a robar en la vía Araucatán en el sector de Flor Amarillo o en el sector de Betoyes antes en ese tramo y nunca toman un correctivo entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué las administraciones dejan todo para lo último y no toman estos correctivos en verano? Además, y hay que recordar ese tema de Arenca que esos procesos judiciales que ya demandan y todo lo que están perjudicando hoy en día a la comunidad no a Lina, no a Willington, no a Daniel Linares que demandaron ese contrato y la verdad que aquí se está perjudicando a la comunidad porque no se terminó y eso está a punto ya déjelo, el río Arauca, otra creciente súbita y se lo lleva entonces la pregunta es, ¿por qué las administraciones dejan todo para lo último? ¿es que no tienen recurso o no gestionan a nivel nacional, diputado? Mire, vivimos en un departamento que ha transitado de crisis en crisis y la realidad es que aquí en Arauca lo urgente le quita siempre el espacio a lo importante y entonces aquí nosotros vivimos de la crisis de la población migrante en algún momento a la crisis del COVID, luego a la crisis de no haber transporte escolar el año pasado y más recientemente a esta que es lastimosamente crónica de una muerte anunciada porque se presenta cada año, sabemos cómo va a ser pero estas crisis que se van presentando periódicamente impiden que se tomen medidas estructurales y es que eso es lo que hace falta para resolver esta circunstancia nosotros no podemos seguir haciendo tablestacados, enrocados e intervenciones de mitigación que cada vez que llega el invierno se las lleva literalmente el río usted estaba mencionando hace un momento a Arenca que son obras que estuvieron, creo yo, técnicamente bien concebidas pero que lastimosamente hoy, por haberse detenido o suspendido por orden judicial antes de ser terminadas, están en riesgo de ser arrasadas por el río y perderse esos 60 mil o 90 mil millones de pesos que hay en obras de mitigación del riesgo pero adicionalmente, Carlos, yo creo que nosotros tenemos que ver de todo lo que hemos intentado para mitigar el riesgo que nos ha funcionado bien ahorita en la visita que yo hice al sector de los pechos estuve, o transitando por esa ribera del río vi una obra de unos bolsacretos que se hizo hace más de 10 años está en perfecto estado y por ahí no veo uno que se vaya ido el agua le pregunté a los lugares y me dicen esa obra ha funcionado, por aquí nunca se bota el agua por el contrario, nos hemos inventado, bueno, los técnicos se han inventado una serie de acciones, intervenciones que va usted a ver si son realmente efectivas y no veo yo la misma efectividad que esas obras anteriores por ejemplo, al municipio le va a corresponder ahorita ejecutar un contrato con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por cerca de 30 mil millones de pesos si mal no estoy, para 700 o 800 metros de tablestacado, que es una obra de mitigación desde la parte de abajo del puente hacia Monterrate, contando 800 metros y me decía una persona de allí del sector, me decía Omar sí, si la obra puede que quede muy bien pero realmente vamos nosotros la gente de Monterrate a tener un beneficio con esta obra esa obra va a proteger en el mejor de los casos a la comunidad de Brisas del Puente, que está ubicada abajo pero está muy lejos de Monterrate para tener un impacto allí en Monterrate entonces, esa persona pero se comienza con algo sí, está bien, pero esa persona tenía una opinión que desde su conocimiento popular me parece lógica me decía Omar ¿por qué no pensar en un reforzamiento de todo este dique perimetral? en levantarlo en levantarlo en bolsacreto desde el puente hasta Monterrate según él no puedo decirlo porque no he hecho esa verificación eso tiene un costo estimado de alrededor de 6 mil millones de pesos 6 mil millones de pesos que en comparación con esta obra de 800 metros de estable destacado resulta creo que más beneficioso para la comunidad pero en términos generales para mí aquí hay que tomar una decisión como la que tomó Gregorio González por allá en el año 90 y pico y es 91, 92 y es tomar una decisión drástica yo creo que para ese momento elaborar o construir ese dique perimetral era un reto era un desafío pero el hombre se lo propuso y todo el mundo dice no, es que él se inmortalizó pero a cualquiera le hubiese tocado hacerlo le tocó a él y él lo hizo hay personas que no tienen la capacidad de hacerlo en ese sentido yo creo que el alcalde Juan tiene una visión acertada lo escuché hablar del tema de las dragas y el tema de la draga en sí no es lo que nos va a resolver el problema de las inundaciones porque dragar un río o un afluente como el Arauca requiere una intervención de gran envergadura pero en la medida que nosotros tengamos material constante podremos generar las intervenciones de manera permanente en las épocas de verano él ya tiene la maquinaria de gestión del riesgo tendría el material que es una de las problemáticas aquí en el municipio de Arauca y si dedicamos parte del verano a sacar ese material y a ponerlo con esta maquinaria de gestión del riesgo muy seguramente en la época invernal las comunidades ribereñas que ya hemos mencionado no tengan que afrontar estos retos y estas angustias que viven a raíz del invierno Dumar hablando del tema también de Arenca devolvamos a ese pedacito usted ha conocido en ese transcurso de recorrido que ha hecho por los puntos críticos pero en la parte de Barrancones Corocito y La Payara hicieron una obra de contención muy importante y la comunidad ha denunciado de que las aguas del río Arauca la fuerte creciente o las corrientes han deteriorado este bolsacreto o ese enmallado que le están poniendo pero en un en ese informe o esa demanda que presentó el abogado Daniel Linares y en su momento Willington Rodríguez como diputado el tribunal dice lo dice muy claro Arenca puede seguir trabajando no están sancionados como tal solamente es el informe que entrega la gobernación de Arauca para el tema de que el departamento de regalías le haga el pago Arenca y Arenca le paga a las firmas contratistas pero que está pasando en ese sector de que porque tenemos que esperar a la a la ola invernal para seguir trabajando ya eso pasó un año la fuerte creciente si venimos de un fenómeno del niño donde pues el río no había crecido no había golpeado tanto a ese trabajo pero ahorita en el invierno esos trabajos están las aguas están golpeando esos trabajos y se puede perder la millonada que está pasando en ese sector porque las administraciones no le meten el pecho a eso y decir bueno Arenca venga ustedes no están sancionados ustedes pueden seguir trabajando porque no lo están haciendo bueno esa obra de que están casi que en límite entre el torno y la payara la visitamos junto a la diputada Mercedes y el diputado Orlando en la primera visita que hicimos se trata de una obra de contención que es en la que se están instalando unos colsacretos se denominan por alrededor de 30 mil millones de pesos puede que sea un poco más y que quedó en un porcentaje de avance del 62% es decir restaba por terminar el 38% cuando se dio la decisión de tribunal administrativo de ordenar la suspensión de la obra posteriormente vino la acción constitucional por parte del abogado Linares en la que se toma una decisión diferente y entonces entramos en una situación jurídica que en la universidad denominaban choque de trenes o colisión de derechos donde hay dos jueces que son competentes frente a un tema tomando decisiones diferentes y al momento o en la práctica la persona a la que se dirige la decisión dice yo a quien le hago caso si le hago caso a X Y me sanciona si le hago caso a Y X me sanciona entonces en vista de esto la diputada Mercedes me hizo la invitación de que hiciéramos el análisis jurídico para determinar a quien debemos recurrir para que nos dirima esta circunstancia para que al administrador para que al ordenador del gasto no o más bien tenga la certeza de saber a quien debe exigirle la reanudación de estas obras en lo que vamos hasta ahora hemos identificado que necesitamos contar con el concepto del DNP por tratarse de recursos de regalías recuerden que esto hace parte de lo que en su momento se denominó el arencazo cinco proyectos por alrededor de 120 mil millones de pesos que fueron designados o adjudicados directamente en la administración anterior entonces aquí tenemos que contar con la verificación con la con el visto bueno del DNP para que nos diga efectivamente aquí no recae ninguna sanción sobre arenca quien fue designado ejecutor y al tratarse de una relación contractual entre arenca y un tercero se pueda ordenar la reanudación de la ejecución de estas obras y que se haga en un momento previo a la pérdida de la inversión de los recursos que se han hecho porque es que el caso del muerto y el caso del torno que son proyectos cada uno de más de 30 mil millones de pesos están en riesgo de perderse y me lo explicaba técnicamente el equipo de gestión del riesgo del departamento en el sentido de estas obras de mitigación están diseñadas técnicamente para ejecutarse en un 100% en la medida que no se terminen en una sola etapa el agua o la fuerza del río en este caso de contenciones del río Arauca va generando un impacto un efecto va socavando y es muy factible que colapsen en la medida que no se terminaron definitivamente ahí en ese punto es muy claro Sebastián usted lo ha dicho un 65% 62% de avance de la obra ha pasado un año cuando vuelvan a reactivar nuevamente estas obras tienen que volver a invertir más recursos porque tienen que solucionarlo lo que lo que lo que va a terminar el contrato o sea si lo termina pero no va a terminar como se dice en la obra como se como se quería que se terminara correctamente ahí va van a terminar el pedazo que ya está terminado que ya está ya está culminado solamente van a hacer lo que le falta y ese pedazo va a quedar determinado yo quiero antes la pregunta de Luis es muy cierre lo que pasa aquí pasó aquí se cometió un error por parte la parte del tribunal administrativo de Arauca ordena suspender pero se presenta este choque de trenes que llaman como usted lo dijo le llaman en la academia del derecho pues hermano usted llega le dice ajá usted puede seguir haciendo eso y el otro le está diciendo hágalo y va a preso entonces aquí lo pusieron entre la espada y la pared arenca y no pudieron terminar o sea está entre la espada y la pared está en un limbo jurídico en un limbo jurídico no sabe a qué decisión acogerse para no incurrir en problemáticas y lo triste de esta circunstancia hay una póliza pero lo complicado de esta circunstancia es que más allá de lo cuestionable de la decisión de que fueran cinco contratos de que no fueran araucanos arenca y todo lo demás las obras se estaban ejecutando playitas estaba siendo transformado a través de esta inversión de también cerca de 30 mil millones de pesos y ahí quedaron los contratistas a merced de una decisión jurídica entonces la preocupación o sea lo que aquí es que no se ponen de acuerdo esos choques de trenes a ver bueno haga o no o sea ahorita después de un año usted decía que está para el tribunal no puede salir a decir no es que usted podía seguir pero donde está la parte jurídica que diga si usted podía seguir y uno entiende uno entiende a los administradores a los ordenadores del gasto el gobernador en este momento tiene que tomar una decisión porque usted en la administración pública responde por acción o por omisión él no puede simplemente hacerse a un lado no obstante yo entiendo cuando uno desde esta posición tiene que estar seguro de qué acción va a tomar para no verse incurso en responsabilidades por circunstancias que uno no originó que estamos tratando de estructurar con la diputada Mercedes una mesa de trabajo en la que contemos con la participación del DNP ojalá del tribunal administrativo de Arauca para que nos haga claridad frente a estas decisiones de Areca claramente como contratista pero también de los entes de control para que identificamos cuáles son los riesgos en materia disciplinaria y en materia fiscal y una vez analizado todo toda la matriz de riesgos de lo que pueda ocurrir tengamos una ruta clara para que la administración departamental pueda proceder en el sentido de terminar estas obras que fueron concebidas técnicamente aquí en el departamento de Arauca mal o bien con una necesidad que era real bueno algo lo que decía Luis era que decía que era el 62% no no Arinca va a continuar del 62% adelante y la parte que ya está ya está construida que era deteriorada y no se le puede meter ahí es donde voy yo Carlos y digo discúlpeme volverá nuevamente el estado colombiano la gobernación de Arauca a sacar más recursos ahora no para la terminación sino para el mejoramiento de ese pedazo que quedó que quedó estancado gracias a nuestro gran amigo nuestro excelente gobernador yo lo que estoy diciendo es que el contratista no tiene la culpa porque eso fue demandado y él no puede hacer absolutamente nada vea lo que pasó cuando el doctor Facundo Castillo que fue con una comisión a ver lo del menor infractor allá tuvo procuraduría fiscalía no los agentes de control le digo no doctor usted lo puede poner a funcionar no hay ningún problema y le dice el doctor Facundo Castillo siendo gobernador pero usted me da un documento que yo puedo poner ya a funcionar este centro del menor infractor le dicen la fiscalía y la procuraduría de la contratista no nosotros damos un concepto pero el concepto no tiene nada no es vinculante no es vinculante entonces dijo Facundo decía en la entrevista así lo pongo a funcionar y ellos mismos de una vez me capturan o le empiezan las acciones entonces eso es lo que pasa entonces ahora en calle se quedó quieto porque hubo yo conocí el fallo cuando dije suspensión inmediata ellos se quedan quietos y la verdad que esa platica hay del 62% se va a perder o de pronto la gobernación o en esa mesa que usted va a trabajar de pronto pueda ser que diga el DNP no listo como esto es un producto nosotros podemos a nivel nacional conseguir un recurso para que refuercen el trabajo que ya se hizo puede ser una opción ¿no? lo importante es que sean decisiones rápidas para que cuando se reinicien las intervenciones no vayamos a encontrar la simple barranca del río como me pasó a mí en el sector de la compuerta en Planetero hace un año que también se presentó esa circunstancia fui yo fui allá y con la comunidad caminamos sobre una obra de contención que esa en su momento si estaba terminada realmente y ahorita que fui no queda no queda nada de esa obra de contención eso de una obra terminada ahora imagínense de una obra que está en el 60% de ejecución es muy posible que si este invierno es tan fuerte como está pronosticado por parte del IDEAM por el tema del fenómeno de la niña se lleve lo que se ha invertido y el contratista va a decir y entonces usted me va a exigir a mí otra vez que yo haga lo que ya hice a mí me queda este porcentaje por ejecutar yo hago eso dígame que hago o le devuelvo a usted redimino la cantidad de dólares y usted me paga lo que yo ya ejecuté y hasta luego bueno diputado usted que ha estado por ejemplo en el sector de Barrancones yo es que yo no no recuerdo la palabra técnicamente de de una eso es para jarillones o no sé algo así como una que parece una un asterisco de 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 cemento como es bueno las estrellas exápodos exápodos exactamente vean yo no sé qué pasó con ese contrato del gobierno departamental desde hace años que uno viaja pasaba por Barrancón y uno miraba todos los exápodos a la orilla de de la de la carretera hacia el río Arauca un contrato de un millonario contrato y yo no sé qué pasó al fin que era para hacer toda la protección del río en ese sector pero eso como que no no nunca se hizo pero yo no no los he visto yo no ya no están allí entonces ya no están allí o los ubicaron bueno ya no están allí sino que ahorita cuando usted nombró ese sector me acordé bueno diputado pasando a otro tema ustedes también realizaron una inspección sobre todo al coliseo cubierto que hemos visto al alcalde de Juan Cuenza que quiere recuperar los escenarios deportivos que están totalmente abandonados el fin de semana se hizo lo del velódromo municipal que quedó totalmente tal además ya buscamos solución de como que instalarle una bomba ahí para que cuando llueva y pulsar el agua bombí el agua que queda por el túnel del parqueadero del parqueadero y la verdad que yo no sé quién fue ese mago que se inventó una pista de patinaje dentro del velódromo que la verdad es que a veces en la gobernación hay unos magos en esa secretaría de infraestructura que mejor dicho se inventaron una pista una pista y la verdad que eso es más ese velódromo se podía utilizar hasta en las fiestas de Arauca como se hacían años anteriores bueno el coliseo cubierto que es un coliseo que ha estado abandonado muchos años diputado se perdió el piso maderable que cuánto no cuesta un piso maderable se pudrió el comente lo comió pero lo vimos que lo recuperaron el fin de semana realizaron alguna actividad pero ustedes estuvieron allá con el gobernador al parecer se va a entregar al interdepartamental como ve usted esa acción que va a tomar el municipio de Arauca junto al gobierno departamental miren el lunes festivo después de la visita a la yuca el gobernador el alcalde hicieron una serie de visitas a diferentes puntos del municipio en el marco de una sinergia por el municipio de Arauca que yo que yo destaco por parte de estos dos administradores una de las visitas fue allí al coliseo cubierto en la cual el gobernador con el respaldo técnico del director del INDER Iván Manosalva le solicitó al alcalde que le entregara en como dato este escenario deportivo para generar una inversión de recursos que permitiera una recuperación de este escenario para eventos deportivos y eventos de cualquier otra naturaleza la inversión de la que habla la administración departamental está estimada en 5 mil millones de pesos aproximadamente no obstante el gobernador fue muy enfático en indicar que este como dato o esta inversión de recursos sería únicamente en el escenario de poder garantizar la sostenibilidad de la inversión que se vaya a realizar porque si no va a ocurrir lo que usted acaba de mencionar Carlos se hace nuevamente una inversión se hace un escenario deportivo que puede ser competitivo a nivel nacional porque yo honestamente estoy seguro que no hay muchas canchas que tuvieran ese piso de madera que tenía el coliseo cubierto pero ante la falta de un vigilante al menos lo desvalijaron por completo entonces el gobernador le manifestó le solicitó al director del INDER que en el planteamiento o en la estructuración del proyecto viniera inmerso el componente de sostenibilidad y yo lo que creo es que este escenario puede ser deportivo pero también para la realización de otra serie de eventos y si nos vamos exclusivamente a lo deportivo pues podemos hablar de una serie de eventos de ¿cómo se llaman? de mediana competencia competencia seguramente para que tenga mayor sostenibilidad o para que tenga mayor utilización y eso le genere mayor sostenibilidad pero en conclusión me parece importante destaco que el alcalde en este momento tiene vigilancia en el en el velodro en el en el coliseo cubierto la gente ve con facilidad este tema pero recuerden que un vigilante significa en tres turnos y eso puede ser alrededor de 15 millones de pesos un solo puesto de vigilancia de modo que si las cosas se llevan a feliz término en los próximos días la administración municipal entregará a la gobernación el comodato de manera formal cubrirá la vigilancia por un periodo estimado de tres meses momento en el cual ya la administración departamental a través del INDER tendrá que hacerse cargo de este escenario deportivo iniciará el proceso de estructuración de este proyecto de viabilidad posteriormente contratación y ejecución diputado terminal de transporte también también se habló del terminal de transporte recordemos que el terminal de transporte tiene una particularidad y es que la estructura si mal no estoy la construyó la administración pero el predio es del municipio el alcalde para poder adelantar los trámites de homologación ante el ministerio de transporte pues debe tener el manejo de la totalidad del terminal de transporte por lo cual le solicitó al señor gobernador que le hiciera entrega de este predio para poder adelantar esos trámites recordemos que este terminal de transporte actualmente no está homologado por lo cual no funciona de manera formal ante el ministerio de transporte y ante las autoridades de tránsito y transporte territoriales y nacionales entonces esto también es resultado de esta dinámica o sinergia por el municipio de Arauca que hemos visto entre el alcalde y el gobernador y en la cual el gobernador manifestó toda la disposición de hacer esta entrega y el alcalde indicó que ha adelantado gestiones en este sentido para lograr esa homologación es que el gran problema del terminal usted lo acaba de decir diputado es que el municipio es el dueño del terreno y la infraestructura de la gobernación entonces allí como van a hacer en el ministerio no pero es que el dueño del terreno es el municipio y la gobernación la infraestructura entonces ese ha sido todo el problema y nunca se han puesto de acuerdo tanto gobernador como alcalde para darle una solución y ha habido múltiples periodos en los que políticamente alcaldía y gobernación son compatibles yo creo que ha sido falta de disposición de voluntad de querer pasar o avanzar en el sentido del fortalecimiento de la institucionalidad porque como está funcionando porque como llegan los carritos ahí porque de ahí salen los buses pues no sentimos que eso sea una prioridad pero en la medida que nosotros avancemos en el fortalecimiento el robustecimiento de nuestros escenarios de la naturaleza que sea Arauca base de tránsito hacia la institucionalidad en todo el sentido de la palabra por último diputado usted estuvo en la planta de agua la de la OITI OITI ahí en el sector de pescaditos se conoce mejor ese sector yo creo que de la visita que hicimos esta es la noticia más importante pues el ingeniero Renzo el alcalde Juan manifestaron la disposición de aunar esfuerzos financieros y técnicos para recuperar esta infraestructura mire yo no soy ingeniero pero hicimos el recorrido completo por la planta e identificamos unas estructuras de concreto que realmente se mantienen casi que intactas obviamente hubo un desmantelamiento de muchos componentes pero la estructura como tal estructuralmente indicaba la ingeniera Dariana Manosalva secretaria de infraestructura y el ingeniero César Gutiérrez que las estructuras realmente están en muy buen estado que sigue adelantar una consultoría para determinar qué se necesita para ponerla en funcionamiento o más bien determinar si es viable recuperarla qué se necesita para recuperarla y qué costo tiene abuelo de pájaro el alcalde y el gobernador coinciden en que esto puede costar alrededor de 25 mil millones de pesos para ponerla a funcionar para ponerla a funcionar esta planta fue concebida en el periodo 2004 2007 y tener una proyección de 25 años ya estamos en el 2024 ya nos gastamos 20 años es decir quedan 4 años de proyección no obstante a través de esta intervención se puede hacer una actualización pero lo que está claro es que la bocatoma y la planta que tenemos actualmente está a punto de ser insuficiente para lo más de 120 130 mil habitantes del municipio de Arauca es más es que ¿cómo es que llama ese el planchón ¿cómo es que llama? ¿la barcaza? la barcaza la que está ahorita es la que estaba allí luego que una creciente súbita de llevar a la cuando Benjamín cuando Benjamín Socadahui bueno diputados la verdad ojalá pongan a funcionar esa planta yo recuerdo que esa planta fue en el gobierno de Julio Acosta y Hernando Pozo Parález alcalde los equipos había quedado dotada había quedado dotada eso está desmantelado equipos importados de Alemania desmantelado teníamos si se presentaba una suspensión del agua potable en Arauca diputado alcanzaba para suministrar agua con esos pozos subterráneos que hay allí si bajaron a los pozos subterráneos lo vimos lo vimos y tiene un recubrimiento en un material sintético nos decía el gerente César Gutiérrez que ese 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 pozo tiene ese tanque tiene la capacidad de tres o cuatro veces el tanque elevado de Ciudad Jardín imagínense la cantidad de agua podían suministrar agua casi veinte días si se presentaba pero bueno es más lo único que faltaba era la rematriz cambiarlo que eso lo hizo el Germán Vargas Lleras cuando era ministro de vivienda que vino acá que colocaron ahí hasta el primer ladrillo de unas casas y él él cambió toda la rematriz de Arauca capital eso se cambió porque la la que estaba antes la presión la iba a reventar pero resulta que empezaron las peleas políticas que eso lo hizo Julio que eso lo hizo Pozo que yo no quema y no continúa además hay hasta un fallo de responsabilidad fiscal que tiene a Luis Emilio Tobar Pato por fuera del escenario por fuera del escenario político debido a que la orden que le dieron usted como alcalde tiene que ponerla a funcionar sea como sea si así es mire por lo que decía los administradores ordenadores del gasto responden por acción o por omisión y lamentablemente Luis Emilio al ser alcalde y no tomar acción frente al tema terminó sancionado el caso de de Arenca puede terminar igual que ese exactamente entonces por eso obligatoriamente el gobernador tiene que tomar decisiones frente a este tema para cerrar con el tema de la planta de tratamiento se estima que son 25 mil millones y eso suena a mucho dinero pero si pensamos en que esto puede ser compartido entre alcaldía y gobernación y se puede hacer en dos vigencias estamos hablando de 6 mil 500 de 5 mil 500 millones dependiendo por vigencia por la administración entonces a mi me parece perfectamente viable y tendríamos al cabo de dos años una planta actualizada que responde a las nuevas dimensiones del municipio de Arauca bueno diputado muchas gracias por aceptar la invitación y hablar de estos temas tan importantes aquí en el informativo La Lupa 6 AM Carlitos muchas gracias a usted por la invitación a Luis también por estar atento a las dinámicas de la asamblea seguiremos en este periodo de sesiones ordinarias tratando de visibilizar las problemáticas del municipio dos cositas envías importantes ya se están haciendo las correctivas en el sector de chaparritos del contrato de envías sobre ese tema insistimos invitando muy mal muy mal eso dio lugar a una invitación al director territorial del envías quien asumió el compromiso de que para el 30 de junio esto iba a estar terminado y creo que nos va a cumplir y dos seguimos haciendo las averiguaciones frente a la ejecución del contrato de los 47 mil 600 millones de pesos en la vía Agualinda Cravo Norte vamos a ir con entes de control a verificar qué es lo que está pasando allí si las obras se tienen que culminar las obras se tienen que hacer en el departamento de Arauca no pueden quedar más obras inconclusas son las 7 de la mañana y 41 minutos y también Luis usted habló con la diputada Mercedes Rincón quien también realizó este recorrido con el diputado Dumas Sánchez con el alcalde de Arauca Juan Cuenza y el gobernador Renson Martínez